...que tendrá lugar el próximo domingo, día 4 de junio, enmarcada dentro del Festival Internacional de Música y Artes Escénicas y que tendrá como espacio para tal fin el Teatro Cervantes. Es un concierto especial, muy especial para nosotros, especial para el área de cultura, especial para las dos personas que aquí nos sentamos y, por supuesto, también para esta casa y yo creo que toda la ciudad, porque lo que se conmemora es el 30 aniversario de la desaparición del maestro Segovia. Y en este caso, la Orquesta Sinfónica Cástulum, por eso me acompaña aquí en la mesa su presidente, Alfredo Catalán, quienes han decidido organizar, como digo, un concierto muy especial, por las razones que ahora Alfredo contará, para homenajear la figura del maestro. Así que yo tampoco de momento no diré nada más, diré algunas cosillas al final, pero será Alfredo el que os dé todos los detalles y degrane lo que va a ser ese concierto, como digo, ese homenaje musical al maestro, como no podía ser de otra manera. Como dice Macarena, este es un concierto muy especial, muy especial porque se conmemora el 30 aniversario de la desaparición del maestro Andrés Segovia, pues tan ligado a todos nosotros. A mí desde luego lo personal también lo fue y por eso también es un motivo, un acicate más de haber trabajado en este concierto. La mejor manera que podíamos ver cómo homenajear Andrés Segovia desde nuestra asociación era proponerle al ayuntamiento, en el contexto del Festival Internacional de Música y Artes Escénicas, la celebración de un concierto en el que la guitarra estuviera ampliamente representada. Y ampliamente representada, ahora cuando degrane el programa que se va a desarrollar, pues podréis comprobar que hemos hecho una selección que realmente incluye tanto obras del repertorio de Andrés Segovia como obras que fueron dedicadas en su momento a Andrés Segovia. El concierto en su primera parte tendrá en primer lugar la interpretación de la Fantasía para un Gentil Hombre. Esta es una obra para guitarra y orquesta sinfónica que compuso el maestro Joaquín Rodrigo y se la dedicó precisamente a Andrés Segovia. Esta Fantasía para un Gentil Hombre es una de las obras del repertorio tradicional del maestro Rodrigo, junto con su famosísimo Concierto de Aranjuez, y creemos que era una de las obras obligadas a interpretar. ¿Quién es el actor principal en esta Fantasía para un Gentil Hombre? Pues junto con la Orquesta Sinfónica Cáctulum, el guitarrista Javier Rivas. Javier Rivas en la actualidad ocupa la Cátedra de la Guitarra del Conservatorio Superior de Córdoba, en las referencias que os hemos dado, pues tenéis mucha amplitud de lo que es su trayectoria, de lo que han sido sus conciertos, tanto como solistas, como en grupos de cámaras, como en concertistas con orquesta sinfónica. Y yo no me voy a extender demasiado en lo que es su currículum, pero sí deciros que ya esta Casa Museo Andrés Segovia tuvo la oportunidad de interpretarse por parte de Javier Rivas un magnífico concierto hace cinco años con motivo del 25 aniversario del fallecimiento de Andrés Segovia. También en aquella ocasión fue distinguido con la medalla de Andrés Segovia por parte de esta fundación. Es decir, el concertista no es una persona ajena a Linares ni ajena a Andrés Segovia, como podéis comprobar. Tras la interpretación de la Fantasía para un Gentil Hombre, el guitarrista, en esta ocasión ya solo, interpretará Asturias, de Isabel Beni, que como sabéis también es una de las obras que más ha representado, que más ha interpretado Andrés Segovia a lo largo de su dilatadísima trayectoria profesional. La segunda parte ya sale fuera el guitarrista y está interpretada los números que se van a hacer las obras solamente por orquesta sinfónica. También con unas reminiscencias muy curiosas y muy peculiares. Muchos de vosotros sabéis que otra de las grandes obras que catapultó Andrés Segovia, no solamente a la fama mundial, sino a la recuperación de la guitarra como un instrumento, digamos, de la élite de los instrumentos musicales. Sabéis que la guitarra española estaba considerada hasta que llegó Segovia como un instrumento menor, más pensando en la fiesta, en la jarana, que en la música culta. Una de las grandes obras, que además está en todos los repertorios de los conservatorios de música de España, es La Chacona en re menor de Johann Sebastian Bach. Bueno, pues en esta ocasión nuestro director ha hecho una orquestación para orquesta sinfónica de la versión, la versión original de La Chacona es para violín. Andrés Segovia la transformó en una obra para guitarra solista y ahora se hace una versión para orquesta sinfónica. Le seguirá la sinfonía para cuerdas número 10 de Mendelssohn, otra obra de un compositor español de Joaquín Turina, La Oración del Torero. Y el concierto finalizará también con una adaptación para orquesta sinfónica, también original de nuestro director Alfredo Catalan Casado, del famosísimo Estudio Sin Luz de Andrés Segovia. Como sabéis, el Estudio Sin Luz es una obra a la que Andrés Segovia le tenía un cariño muy especial y que durante muchos años ha estado marcando la hora en el reloj del Palacio Municipal de Linares. Esperemos que ya pronto, cuando pueda estar terminado, vuelvan a sonar las notas del Estudio Sin Luz. Con ello termina el concierto y bueno, por mi parte, poco más. Ya he hablado un poco de Javier Rivas, la dirección de la orquesta estará a cargo de Alfredo Catalan Casado, nuestro director, director, el que bueno, yo creo que sabéis ya suficiente y no sé si merece la pena que yo os ponga más. Y pues a partir de aquí lo que queráis preguntarnos. Sí, ya, bien, me apunta Macarena el tema de venta de entradas. Venta de entradas se pueden adquirir, por supuesto, en las taquillas del teatro durante el domingo, día 4, pero también tenemos venta anticipada en el Teatro Cervantes todos los días laborables de 11 a 1 de la tarde y también las vendemos en nuestra asociación, en la Asociación Cultural Castro. Los precios de las entradas, se ha intentado poner un precio módico que cubra los costes del concierto. La entrada de patio son 10 euros, la entrada de anfiteatro son 8 euros.